Buenos días chicos, ¿cómo estamos? Pues yo la neta ando súper, súper, súper madreado de las piernas me duele mucho, de hecho hubo una vez en un juego no recuerdo en cuál pero en un juego me dio un súper putazo y anduve cojeando todo el rato de hecho también me duele la pinche pierna derecha pero ya ni modo chicos, ahorita voy a ponerme a subirle su video que les toque el mini video de la feria a seguir editando el el vlog de la feria, no pensé que nos vaya a tomar tanto, pero sí, o sea, es una hora y tratar de hacerlo 20 minutos o 30 minutos con las mejores tomas pues no vamos a hacer trabajo fácil, así que bueno hay que hacerlo, y pues bueno chicos bienvenidos a este mini video y vamos a ver qué más hacemos let's go. ¿Qué onda chicos? Bueno vaya estoy algo cansado bueno ya les comenté que me duelen un chingo las piernas, pero aparte por la edición de este, bueno del video del vlog de la feria no manches, no pensé que me fuera a tomar tanto, de hecho este, hoy voy a editar un pedazo y mañana otro pedazo porque me está tomando un buen rato hacer la edición, este, más que nada por contraer todos los clips en la parte pues más interesante, ¿no? grabé una hora una hora de toda la feria y pues hacer eso en unos 30 minutos pues está cabrón aparte pues los timelapse y todo eso, pues es un ratito de edición pero ahorita decidí tomarme un descanso y venir al baño a grabar porque ya saben que aquí casi no hay ruido, pero bueno vamos a ver qué pros sigue en este mini video chicos ay no manches chicos sigo en mi descanso y pues bueno la neta es raro, es raro el día que yo tome coca o pepsi o cualquier refresco yo no uso mucho de refrescos para nada, es rara la vez que yo tome como unas dos o tres veces al mes lo hago pero bueno a veces se hace falta subirse la presión más que nada yo que siempre traigo la presión baja pues chiquen su madre no, vamos a darnos un subidón no, vamos a darnos un subidón que onda chicos como están pues bueno espero que estén super super bien y ya para acabar con este mini video quería decirle tres cosas ahorita estoy checando acabo de llegar a la casa son las 8.40 de la noche acabo de llegar a mi casa y bueno el mini video de la feria chequense muchísimas, muchísimas gracias por esos cuatro likes neta pues espero, bueno vi que les agradó mucho y espérense al vlog porque ahí salen más cosas, más tomas segundo chicos aquí está el vlog aún no lo acabo de editar ahí estoy yo esto es todo lo que tengo que hacer bueno lo que ya hice ahorita pero bueno les quería contar la razón de por qué a veces pues pido que den like que comenten que se suscriban lo que pasa es que hacer uno de estos videos toma mucho tiempo aunque no lo crean toma mucho tiempo no por el simple hecho de editarlos sino porque mi computadora no es tan potente ahorita y hay partes por ejemplo los timelapse que los tengo que renderizar aparte porque si lo renderizo junto a todo esto el programa se traba y me marca errores y entonces es un pinche desmadre porque lo tengo que renderizar todo por partes entonces la razón de por qué les pido que pues si les gustó denle un like o lo que quieran hacer es porque cuesta mucho tiempo hacerlo o sea para hacer un video de esto yo creo que lo tengo que renderizar unas cinco veces eso es por lo menos unas diez horas de pura renderizada sin contar la edición también quería mostrarles una pequeñísima parte de lo que van a ver en el vlog aquí está chicos déjenme ponerle play a ver si les gusta ahí está está nomás poquito para que se queden clavados eso fue realmente poco poco a la comparación de todo lo que van a ver chicos pasaron cosas muy chidas entonces espero que les guste el vlog yo creo que lo subiré en unos dos días más porque todavía no termino de editarlo tengo que renderizarlo y ver si hay errores y corregirlo pero bueno eso es todo en este mini video chicos espero que les haya gustado mucho y pues nos andamos viendo en el de mañana chicos muchas gracias espero que les den like suscríbanse a mis redes sociales está aquí abajo suscríbanse a este canal compártan los videos y pues bueno bye bye chicos y que lasen 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 las Gracias.